Andrés Manuel López Obrador, nótese mi sarcasmo. Y bueno, pues déjenme iniciar con un amigo de la casa, un amigo que habla sin censura, y es el doctor Edgardo Buscaglia, catedrático, experto antimafia y una persona muy querida. Le agradezco, don Edgardo, que nos acompañe. Qué gustazo. Finalmente cara a cara, porque siempre estamos con radio, cuatro o cinco años, hablando por radio, desde Chicago, desde México. Es la primera vez por televisión. Pues me da mucho gusto que sea aquí, en la octava. Canal 8.1 de Televisión Abierta para la Ciudad del Valle de México. Transmisión simultánea a través del 88.1 de FM. Y bueno, pues doctor, a sus temas. El plan anticorrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está funcionando, y se lo pregunto por esto. Hace unos días, el barómetro global de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, con sede en Berlín, señaló que el 61%, o sea, más de 6 de cada 10 mexicanos, valora positivamente la estrategia anticorrupción del gobierno federal, lo que claramente contrasta con el 24% que se había señalado en el 2017. ¿Cómo están las cosas, desde su perspectiva académica, como experto antimafia, cómo están las cosas en México? Mira, siempre es positivo, muy positivo, que la ciudadanía acompañe un plan anticorrupción. O sea, que la gente diga, este plan anticorrupción está funcionando, que vean que a Romero de Champs lo acusan, que a Robles lo acusan, o sea, que vean movimiento, la gente normalmente te apoya. Y sin el apoyo de la gente no podés avanzar. Lo que nosotros hacemos, además de festejar de que la ciudadanía apoye un plan anticorrupción, es no trabajar con percepciones, nosotros trabajamos en el intestino de los estados. O sea, nos metemos en las fiscalías, en las UIFs, con los órganos de inteligencia del Estado, con los jueces, les evaluamos cómo los jueces sentencian bien o mal. Entonces, nuestro trabajo es más técnico. Entonces, ahí en el Estado mexicano, desde que este nuevo gobierno tomó posesión del cargo, del poder, vemos, como te dije antes, ángeles y demonios. Primero, Los Ángeles. La unidad de inteligencia financiera está al mejor nivel de las unidades que nosotros hemos visto en 164 países. O sea, que estamos entre los mejores del mundo. Está entre los mejores. Está trabajando muy bien el doctor Santiago Nieto, nadie lo puede negar. Y alguien me pregunta, no, pero alguien te compró o alguien... No, no, a ver. Más de 135 denuncias, cosa que es una cifra récord para una unidad de inteligencia financiera, cuando la unidad de inteligencia financiera del gobierno anterior en un centro de extorsión. Yo esto no lo decía, no lo digo cuando está López Obrador, lo decía cuando estaba Peña Nieto. ¡Qué fuerte! Centro de extorsión. Bueno, acá hay una acusación penal contra la red que rodea a Basbasa, ahora tengo entendido. ¿Sí o no? Cierto. Entonces, esas cosas nosotros las valoramos porque, de alguna manera, vemos que uno de los eslabones del Estado está funcionando como en Francia, como en Alemania, como en Japón, en buena hora. Otra parte del sistema, que donde está Hertzmanero, está fracasando. Y te puedo dar las razones técnicas por las cuales está fracasando. La fiscal anticorrupción que tiene la Fiscalía General de la República es maravillosa. Es una señora honesta, chambeadora, pero cuando acusa de corrupción a esa señora, acusa a la persona física. Y yo le quiero explicar esto a la gente porque si no parecería que esto es política. No es política. Cuando tú te vas contra una persona, ya sea Romero de Champs, Collado o quien sea, no podés acusar en el documento de acusación a la persona física nada más. Tenés que acusar a toda la estructura societaria de cientos de empresas, de miles de empresas en algunos casos, que tienen en México y en muchos otros países. En el caso de Lozoya, en el caso de Collado hay que investigar. Y cuando tú ves la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, no ves la red, ves a la persona. Si ella hace eso, va a fracasar. Se les van a caer los casos. Y por más que a la persona física la metas a la cárcel, la red sigue funcionando como antes, como una delincuencia organizada de Estado. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción, la federal, tiene que irse contra la red alrededor de toda esta gente. Tú tienes casos de violencia contra periodistas. Lidia Cacho, por ejemplo, ¿no? Lidia Cacho, o tú mismo, tú has sufrido violencia, tú has sufrido llamadas y amenazas y demás. Y cuando yo veo el caso de Lidia Cacho, en donde tú tienes a un exgobernador, Marín. Permítame un momentito, le voy a pedir a todos los que están aquí en el estudio que guarden silencio. Porque yo sé que están emocionados con lo que nos está diciendo el doctor Buscaglia, pero ha sorprendido a más de uno aquí. El caso de Lidia Cacho es muy importante porque quiero señalar esto a millones de personas que te están escuchando por YouTube. El caso de Lidia Cacho tenés delincuencia organizada de Estado yéndose contra ella, que contrata sicarios del cartel del Golfo para entrarle a la casa de ella, asesinarle, matarle a sus perritos, sacarle información. Gracias a Dios ella no estaba en la casa y ahora la tienes refugiada en otros países del planeta. Eso es delincuencia organizada de Estado. Entonces, cuando ella, en su investigación y la que se le ha ayudado a hacer, lleva esto a Herzmanero, Herzmanero, con el nombre de los sicarios del cartel del Golfo, con el nombre de las personas involucradas, de los que mandaron y de los que estaban operando, no hay detenciones, no tenés, Marín sigue prófugo. La burla fue esa, del gobierno precioso. A ver, y esto es una red, porque el problema es que estos tipos, por más que detengas a la cabeza las empresas de ellos, hay un tipo que se llama ahí Adolfo Cáramo, que creo que también estaba a cargo de la Policía Judicial de Puebla. Yo te quiero dar nombres y apellidos y casos, para que entiendas que esto no es percepción, no es transparencia internacional. Y ahí tú ves que este señor, que estaba a cargo de la Policía Judicial de Puebla, tenía, después que se retiró, empresas de seguridad. Mira, tengo entendido por la investigación de Lidia que las empresas de seguridad de este prófugo están recibiendo dinero del gobernador de Puebla, el señor Barbosa. Qué fuerte declaración, doctor. Entonces, yo quiero que entienda la gente que tenés una fiscal anticorrupción honesta, que chambea, que se le va a la cabeza, pero si no abarcas toda la red de empresas, Lidia Cacho va a tener que seguir afuera del país. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa en México, que no estamos cubriendo redes. La delincuencia organizada en México es de Estado, es política. Yo quiero que la entiendan porque si no parecería... Era política con Fox, con Cedillo, con Salinas. Era siempre así. Y se fue agrandando a un nivel de impunidad en donde están metidos en todos lados. Y hasta se dan el lujo de estar siendo contratadas por gobiernos de Morena. El gobernador quizás ni sabe esto, pero yo se lo estoy diciendo. Entonces, tenemos que destruirles la red que les permite tomar ciudades, como hicieron con Culiacán. ¿Cuántos carros, cuántas empresas están detrás de esos carros y detrás de esas armas? Tenés que romperles la capacidad logística de operar. Entonces, tenés a periodistas amenazados como Lidia Cacho, que siguen siendo amenazadas de muerte, viviendo fuera del país porque no se está atacando las redes de políticos y empresarios en México. ¿Y dónde terminan esas redes, doctor? La fiscal anticorrupción, yo le digo, gratis, le vamos y le decimos cómo abarcar la gracia. No es consultoría, no queremos cobrar nada. Esto no es ciencia ficción, esto no es física cuántica. Se puede hacer de manera muy simple. Lo hacen 67 democracias del mundo. De izquierda y de derecha, de todos los partidos. Esto es técnico. Cuando yo menciono a políticos y los critico, no los critico con un criterio político. Los critico con un criterio técnico. Cuando yo lo critico a Monreal y su contradicción de ser un tipo que se dice de izquierda y estar en morena, pero cuando le proponemos una ley de auditoría ciudadana donde miles de ciudadanos se organizan en red con atribuciones para entrar a cualquier institución del Estado para ver la ejecución del presupuesto, contrataciones públicas, y Monreal lo bloquea. Yo no lo critico a Monreal políticamente. Le estoy criticando el hecho de que me bloquea una reforma antimafia. Y después al señor Durazo, finalmente, porque te quiero ir eslabón por eslabón. Durazo tiene que entender la diferencia entre un programa de seguridad, que lo tiene Tokio, lo tiene París, lo tiene todo el mundo para que a ti no te asalten, no te entren a la casa, y un programa antimafia. Él no entiende esa diferencia. México no tiene un programa antimafia que se vaya contra los marines, el gobernador marín, que se vaya contra sus empresarios, que están metiéndole lana a través del gobernador, y que se vayan contra el tejido social con tapaderas de sociedad civil. No hay un programa antimafia en México todavía. Entonces, es propositiva nuestra crítica, no es una crítica anti. Yo fui el primero con Carmen Aristegui, de decirte el otro día, las dos horas del operativo, de defender la decisión de liberarlo Ovidio. Yo lo hice porque era un sinsentido lo que mucha de la oposición estaba diciendo acá, especialmente del PAN y del PRI, de que había que ir hasta la muerte. Sí, porque nunca estuvieron, nunca tuvieron a sus glúteos en una zona de guerra, como nosotros sí estamos. Entonces, yo estoy a favor de muchas de estas decisiones y fue el primero de decirte que hemos ido de 45 instituciones faltantes en la época de Calderón y Peña Nieto, ahora que tenemos 29 instituciones faltantes. ¿Estamos mejor? Claro que estamos mejor. Pero no es suficiente todavía para destruir a la red criminal que está amenazando de muerte a Lidia Cacho. Yo lo quiero personalizar para que la gente vea que esto tiene nombre y apellido. Esto no es un discurso académico que venimos acá con nuestro choro de que lo hace Estados Unidos. Acá hay mexicanas y mexicanos refugiados afuera y asesinados, acaban de anunciar en el bloque anterior, otro episodio de mega violencia con actos de terrorismo como los que viste en Culiacán. ¿Dónde tiene que terminar esto, doctor? ¿Con los expresidentes? Y lo menciono porque ahí es donde hemos chocado, al menos su servidor como periodista, y la visión de un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que dice, punto final, no más pensar en esto de los juicios a los expresidentes a menos que el pueblo lo pida. Ojalá que se active el pueblo y que se lo exija al presidente. Hay que seguir la lana sucia donde llegue. La lana sucia de México, el dinero sucio de México, es dinero ensangrentado. Está ensangrentado por las decenas de miles de asesinatos. Es dinero lleno de sangre. Cuando a uno, si se le determina a los ollas, se le sentencia con motivación adecuada, y se determina que hay dinero sucio detrás, y si llega el presidente Peña Nieto, hay que irse contra el presidente Peña Nieto. No tiene que haber un criterio político de impunidad. Italia estuvo 60 años con ese criterio político de impunidad, hasta que héroes como el juez Giovanni Falcone, ¿te acordás que yo siempre te lo menciono? Claro que sí. Comenzaron a pegarle a los primeros ministros. El primer ministro Andriotti fue sentenciado en primera instancia. Lo mismo sucede en países de derecha y de izquierda. A la gente no le gusta Uribe, y yo creo que se volvió loco hasta el tema. Pero en el momento en que él gobernaba, se sentenció a su primo, que estaba metido en asociaciones ilícitas. Hay que irse contra las redes criminales que los están asesinando ustedes, y a ti amenazando, lleguen a donde lleguen. Esa es la experiencia internacional de 67 países. Y hasta que eso no se haga, no terminamos con este baño de sangre, lamentablemente. Y no es que lo diga yo, es la experiencia publicada por colegas de todos los países. Necesitamos una reforma electoral antimafia. Porque cuando tú tienes, y esto lo probó en un artículo científico la madre de John Ackerman, que yo siempre la menciono, a Susan Rose, que vino acá a México hace poco, ella probó en los años 90 que los países que tienen sistemas electorales, como el mexicano, promueven la delincuencia organizada y la corrupción. Yo me subo a los hombros de ella y lo uso para mis trabajos. Entonces, hay que dejar el criterio político de partido de lado y defender a México. Estamos tratando de liberar a México, no yo, ustedes. Entonces, no podemos decir, no, a este no, porque fue presidente, y a este sí, porque... A todos los que están metidos en recibir o en procesar dinero sucio ligado a la sangre que ustedes están padeciendo. No es una pregunta política, pero ahí te va. Tenemos esperanza los mexicanos de que en este sexenio de la Cuarta Transformación se avance en esa búsqueda por la justicia, y te lo menciono por esto. En sexenios pasados hemos visto los casos como Raúl Salinas de Gortari, que le terminamos ofreciendo disculpas. La profesora Elvester Gordillo, a la que la mandaron a su casa y después también salió con que... Fíjense que siempre no. El mexicano de a pie, el mexicano que ves en la calle, doctor. ¿Puedes tener esperanzas que en estos cinco años que le quedan de gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador va a haber justicia? El presidente tiene que hacer... Ya que me hiciste una pregunta ligada a lo político, yo te lo digo, a la política antimafia. El presidente, con base a la experiencia que tenemos de otros presidentes de todo el mundo, tiene que hacer dos cosas que en este momento lo están bloqueando. Tiene la buena voluntad, tiene eslabones de primer nivel, te mencioné a dos, pero si el presidente no da un manotazo en su reunión de gabinete y fuerza, fuerza, a Hertzmanero, para cada causa mafiosa como estas que te mencioné hace unos minutos. Fuerza, la constitución de un pool antimafia o de un task force, le llaman los gringos, pool antimafia es el nombre italiano, donde al fiscal Hertzmanero se lo obligue a tener a inteligencia militar sentada en cada uno de esos casos, la UIF sentada ahí, SAT, aduanas, policía federal, la unidad de investigación patrimonial de cada estado, ¿me sigues lo que te estoy diciendo? instituciones que estén durante el proceso penal coadyuvando e incorporando información de inteligencia que te van a armar la fotografía de la red de políticos y empresarios. Si Hertzmanero no trabaja así y por ahora él se niega a trabajar así, nuevamente una crítica constructiva, Hertzmanero se niega a trabajar así, lo que está haciendo él es promover la impunidad, no va a haber manera de desarmar estas redes criminales que están desangrando este país, tienen que formar un pool antimafia como hacen 67 democracias, el presidente tiene que forzar esa coordinación, nunca sale por buena voluntad, aun cuando no haya corrupción, las instituciones tienen celos institucionales, se fragmentan, sucedió antes de las Torres Gemelas, ¿te acordás? en el 2001 que no colaboraba la CIA con el FBI, sucede en los mejores países, eso no es un tema, es que el presidente tiene que forzarlo y el presidente tiene que formar una comisión antimafia política dentro de sus propios dentro de su propio partido con gente honesta como el doctor Ortiz Pinquetti de Morena para comenzar a limpiar su propio partido porque tiene que partir de la premisa que todos los partidos fueron infectados, él no lo sabe, pero en todos los casos nosotros conocemos de delincuencia organizada que comete crímenes de lesa humanidad, México es la tercera economía criminal del planeta después de China y Rusia, te lo he mencionado en tu programa de radio, o sea que esto es un tema que el presidente lo tiene que abordar asumiendo de que tiene que filtrar, vigilar que su propio partido no esté políticamente infiltrado y tiene que formar una comisión política antimafia, que sí es una comisión política, formada por gente de su confianza y a veces de otros partidos para que se incorporen, lamentablemente la relación con la oposición acá está muy fea, pero tienen que poner a México primero, cuando formen una comisión política antimafia, México está primero, los partidos después, eso es muy importante, no queremos que tengamos a miles y a miles de lidias cachos yéndose del país continuamente por esta razón. Antes de hacerte la última pregunta de este segmento, no, es que hablamos hasta por los codos, doctor, y qué bueno, qué bueno, porque estas son las pláticas que necesita la gente, doctor, te tengo que comprometer a que regreses pronto, sé que vas a regresar muy pronto, déjame preguntarte, con lo que sabes, tú tienes todos los contactos para hablar de esto con los pelos de la burra en la mano, como decimos aquí en México, con lo que sabes, ¿me podrías dar tu opinión de personajes como Emilio Lozoya, Peña Nieto, Juan Collado, Rosario Robles? Son casos en donde en todos los países donde se hacen las cosas hay un programa antimafia, que es lo que hay que explicarle a Durazo, en todos esos países casos como el de los nombres que me mencionaste, son tipificados por delincuencia organizada, asociaciones ilícitas, y se los trata como casos similares al Chapo Guzmán, hasta que no haga eso la fiscalía de Hertzmanero, no salimos de esta pesadilla, podés encarcelar a uno, pero tenés hongos que te salen de empresas y de sociedades anónimas y de pantallazos de sociedad civil, hasta la iglesia está metida en algunos casos, donde va a seguir subsistiendo y van a seguir explotando. Mira, yo acabo de venir de Jalisco, de Sinaloa, yo recorro este país, voy a los pequeños pueblos de este país, no voy solamente a los hoteles cinco estrellas de Culiacán y de Tamaulipas, he estado ahí en Melaque, ahí en la frontera con Jalisco, estuve ahí en San Carlos, en Tamaulipas, pueblitos, te estoy hablando, el tejido social está desesperado por un Estado que los venga a salvar, la gente está viendo que existe o el político corrupto mafioso o la delincuencia organizada que es la que les trae orden a ellos, eso es una situación que yo veo en Afganistán, que yo veía en países que estaban, o en Colombia en los años 90 que veíamos, entonces el Estado se tiene que hacer presencia con este enfoque para tratar de desarmarles toda esta red que les permite trabajar de la manera que trabajan hoy aquí, trabajar en comillas y enfrentarse al Estado de igual a igual, como un Estado paralelo, entonces tenemos que desarmarlos, desarticularlos, focalizándolos no sólo en la persona física de estos nombres que tú mencionaste, sino en todas las redes de miles de empresas que los tipos controlan acá y en el exterior. Hay un grupo que se llama el Grupo Egmont, está formado por 164 unidades de inteligencia financiera del planeta, el doctor Santiago Nieto, a quien estoy elogiando, forma parte de ese grupo Egmont, pero ese grupo Egmont no puede trabajar si la Fiscalía de México no impulsa la causa penal, porque no te olviden, la unidad de inteligencia financiera no judicializa la denuncia, ellos denuncian, el que judicializa es Hertzmanero, así que espero que no le estén sumando los oídos al señor Hertzmanero demasiado, pero les estoy dando recomendaciones, no es un ataque personal a él, le estoy diciendo hagan esto porque no salen, yo entiendo que hay amigos involucrados a veces, que uno hay empresas, que uno, pero acá hay que frenar el baño de sangre que están sufriendo, si no haces eso no se frena. Para las personas que quieran leer, que quieran seguir con el debate con el doctor Edgardo Buscaglia y los temas que aborda, siempre lo pueden buscar en Twitter, en arroba Edgar, sin la O, Edgar Buscaglia y yo te agradezco doctor, yo siempre me acuerdo, como no me voy a acordar de los amigos y espero que regreses muy pronto aquí a la octava. Felicidades, y felicidades por el programa y a todo el equipo, fabuloso. Gracias, el doctor Edgardo Buscaglia aquí en la octava, canal 8.1 de Televisión Abierta.